Música Para la OFRAN es fundamental este proyecto Es un proyecto que va ligado a la parte alimenticia Pero también a la parte económica Pero también a la parte salud Nos sentimos muy orgullosas Y digo orgullosas como mujeres Porque a pesar de que OFRAN es una organización mixta Pero el papel de la mujer es tan importante En este proyecto y en todo este proceso En cuanto a nosotros en este momento Vamos a poder contar con esa masiva producción de coca Bueno, para nosotros representa muchísimo Aprendizaje, mucha sabiduría, mucha esperanza Había muchas cosas que no sabíamos Cómo defender, cómo pelear lo que era nuestro Pero cuando llega esta emblemática mujer A nuestras vidas, a nuestras comunidades A nuestro pueblo Que se descubre Miriam Miranda Para nosotros esto nos levanta el ánimo No es posible que el día a día Tengas que luchar Por seguir viviendo Cuando es un derecho Es un derecho humano Y aquí Después del asesinato de Berta Y sobre todo después del golpe de estado Es cada día más difícil seguir viviendo en Honduras Estamos en un país que en este momento Lo único que se produce Y lo que más se produce es precisamente palma africana Es una cosa atroz lo que está pasando De hecho se estima que después de Colombia Honduras es el país de mayor producción de palma africana en América Latina Ha habido como digamos una apuesta política del estado Para la producción masiva de palma africana En detrimento de la seguridad alimentaria del pueblo hondureño Honduras es uno de los países vulnerables Más vulnerables Ya tenemos comunidades de garífenas ambientalmente Digamos Afectadas por el cambio climático Entonces la gente está pensando también Que como parte para poder prevenir Una forma de prevención de lo del cambio climático De los efectos del cambio climático Es trabajar el tema de los cocos Yo por eso digo que la lucha por la reivindicación Y la lucha por la defensa de Vallecito Tiene un papel histórico Un papel histórico Y está jugando un papel muy importante Para la vida del pueblo garífona En este momento En este siglo Mis compañeras, mis hermanas Sobre todo mi pueblo garífona Y una vez más las mujeres que me acompañan Que están a mi alrededor Son las que me hacen reír todos los días Las que me recuerdan Que esto que estamos haciendo es necesario La oportunidad que he tenido De seguir viviendo Y de seguir teniendo fuerzas La convierto en rabia Coraje Pero también en algo muy importante Que me da Que yo he comprobado Que es increíble Porque entre más siento rabia Por todo lo que está pasando Me convenzo que tenemos que convertir eso en amor La gente maca La gente maca Gracias.